Hola amigas y amigos, mi nombre es Luis Ponce y les doy la bienvenida a este primer capítulo del 2021 Hace como un mes que no me conecto por acá por el canal, bueno y todo tiene su razón Estuve en un proyecto muy interesante del cual les voy a compartir un poco en este capítulo Pero para contarles todo ese chisme, nos vemos después del intro Ahora sí les voy a compartir en qué es que anduve durante todo este mes Aunque bueno, tal vez por Instagram y por Facebook bastante se enteraron de lo que estaba realizando durante este tiempo Pero para quienes no, les voy a contar un poco en cuál fue la dinámica En la que estuvimos con varios amigos y amigas mentes creativas en la fotografía y en el audiovisual Pues les cuento que estuvimos realizando un proyecto en el cual hicimos 20 entrevistas Y un documental, un corto documental donde lo que hicimos fue registrar y documentar Cómo fue todo el proceso de la puesta en escena, de la creación de puesta en escena De cómo se planeó y se empezó a construir el escenario y todo lo que implicó desarrollar el carnaval de negros y blancos de este 2021 Fue una experiencia hermosísima porque les cuento cómo surge todo Surge con un encuentro con el maestro Andrés Jaramillo, que es un maestro del carnaval Y pasaron ahí un encuentro, charlamos, le dije entre los fotógrafos tenemos unas citas interesantes Charlemos y fueron surgiendo ideas hasta que se llegó a este proyecto de estas entrevistas Y cuando ya nos encargan este producto puntual que eran las entrevistas Yo dije, bueno, no hagamos unas entrevistas normales No hagamos una entrevista en la que solo ponemos cámara, tenga micrófono y responde unas preguntas No era la idea porque El carnaval de negros y blancos para quienes hacemos fotografía aquí en la ciudad de Pasto Y muchos en el departamento de Nariño Se ha convertido en una escuela que nos ha permitido aprender fotografía Movernos en entornos donde la acción está O la capturas o se te va la acción, se te van los momentos Porque es muy de cacería Y ya he hablado tal vez en otros capítulos sobre el carnaval Y este ejercicio de ser un cazador dentro de la senda del carnaval Y como ha sido una escuela, tenemos un cariño, un amor grandísimo al carnaval Y entonces, cuando nos dijeron, entrevistas Bueno, hagamos algo que tenga, que cumpla la función de entrevista Pero que tenga el toque mágico del carnaval Y entonces ahí empezamos a arrojar ideas loquísimas Yo tengo un referente que me gusta muchísimo Que son estos videos de un canal que se llama Masterclass De pronto muchos lo conocen Donde mentores y expertos de muchas partes del mundo En muchas profesiones Hacen unos workshops, unos talleres Bueno, unas capacitaciones a nivel profesional Y los trailers son muy cinematográficos Entonces yo decía, bueno Metámosle un poquito de ese tema a estas entrevistas Y decidimos pues apostarle a una producción de ese tipo Y entonces ahí entraron mentes creativas Y pues quiero aprovechar el espacio también para agradecer a ese equipo fabuloso Con el cual estuve ahí de la mano Trasnochando Echándole mente Bueno, eso fue una locura Un mes súper intenso Más de un mes estuvimos en este proyecto Pero quiero agradecer a Juan Pinzón A Yormario Leitón A Polita Trujillo A Carlos Tapia A Camilo Renjifo A Camilo López A Laura Zamudio A Fernanda Patiño A Dianita Moreno A Pablito Villota A Los Olidistas A Kees Pupi Y Huguito Chirán No sé si se me pase a alguien del equipo Porque un equipo siempre de 12 personas Que más que colegas somos amigos Y eso nos permitió pues lograr una producción bien interesante Pero bueno Eso es lo que les voy a contar Tengo aquí esta imagen De una de esas entrevistas que para mí fue la favorita Porque Bueno Por la historia Por el personaje Pero también porque Cuando llegamos a hacer esta entrevista Fue el reto de bueno Cómo vamos a iluminar Y eso es lo que quiero enfocar Pues de pronto en este capítulo Cuentarles un poquito Cómo fue este esquema de iluminación En este tipo de entrevistas Cómo fue que cuando llegábamos a un lugar Empezábamos a pensar Sobre qué elementos quitar Qué elementos poner Qué luces utilizar Qué colores Poner Una apuesta fotográfica interesante Ya Y entonces Cuando nos dijeron Listo Capítulo de Noemí Nsandara Que es la única mujer acordeonista En el Carnaval de Negros y Blancos de Pasto Entonces Para este proceso Lo que hacíamos era Un ejercicio de preproducción Donde íbamos Al lugar A la locación A la casa De la De la De la artista Y Y bueno Fuimos donde Doña Noemí Llegamos allá Ella vive En un corregimiento Que se llama Jamondino Acá en la ciudad de Pasto Y entonces Cuando llegamos Nos encontramos con un Que dentro de su casa Tienen un jardín Lleno de zarcillegos El zarcillegos Es la flor insignia De la ciudad de Pasto Entonces dijimos Wow Súper Además que La Murga de ella Se llaman Los zarcillegos Entonces pues Era como interesante Listo Lo grabemos aquí Pero dijeron Hay otro lugar Ya Vengan a verlo Entonces entramos A una habitación Y en esa habitación Resulta que El esposo de Doña Noemí Había trabajado Con radio Y tenía Bueno Tenía un Un lugar así Espectacular Lleno de Aparatos eléctricos Bueno una cosa loca Pues llegamos Y yo dije Este es el lugar Ya Pero dije Hay que ver Que tal es la iluminación Entonces Tomé esta fotografía Apagada Los bombillos De ahí dentro Solo con luz natural Para ver Cual era esa luz Que entraba Desde la puerta Y ver si la podía aprovechar Y después hice Que me prendan la luz Y pues hice Una luz muy plana Blanca Y bueno No tenía No le daba Toda esa magia Que tenía ese lugar Entonces dije Bueno aquí hay que meterle Iluminación Pero en forma Ya Ese día también Pues conocimos A Doña Noemí Pues Juanito Ya la conocía A Doña Noemí Yo no la Yo no había tenido El honor Pues de conocerla Y escucharla Y nos interpretó Ahí un villancico Súper chévere Con el acordeón Ahí se los dejo Para que lo escuchen Un ratico Y entonces Llegado el día Al otro día Cuando ya fuimos Con los equipos Para grabar Y todo Hicimos lo siguiente Entonces Veamos la imagen ¿Sí? Y para que ustedes Vayan viendo Cuál fue la iluminación Que fuimos colocando Entonces listo Si se dan cuenta Ahí ya Este es un plano Que está tomado Con la cámara En un plano bajito ¿Sí? Utilizamos dos cámaras Una con un objetivo En 17 milímetros ¿Sí? Un gran angular Y otra Con un 55 milímetros Ya El 55 milímetros Lo teníamos En cámara fija Sobre trípode Y el 17 milímetros Lo teníamos en un slider ¿Ya? Para que genere Un recorrido interesante Así como ustedes Lo pueden ver Acá en la imagen Pero hablando De la iluminación Y de este esquema Si se dan cuenta En la parte superior derecha Hay una luz roja ¿Ya? Y esta luz roja La colocamos Con unas lamparitas pequeñas Que son estas ¿Vas? Estas con estas Estoy iluminando aquí El espacio ¿Sí? Aquí en mi estudio Y resulta Que De estas lamparitas O si no estoy mal Fue esta O por otra que tenía Yo en Mario Y la colocamos en la esquina Listo Demos un toquecito Rojo fue el color Que nos conectó Y si se dan cuenta Aquí en la imagen Hay una conexión interesante Del rojo Desde la esquina Superior derecha Hasta la parte inferior izquierda Donde el fuelle Del acordeón Tiene también color rojo Entonces Y hay una conexión Con el centro Que es también El acordeón De doña Noemí Entonces ahí hay Una diagonal en rojos Que se vuelve interesante ¿Sí? En la parte izquierda Si se dan cuenta Hay un bombillo amarillo ¿Ya? Ese bombillo No estaba puesto Sino que cuando Estábamos colocando Como toda la iluminación Yo miré esa boquilla Ahí colgando ¿Sí? Y les dije ¿Tienen bombillos amarillos? Sí Listo Pónganse un bombillo amarillo Ahí ¡Bum! Listo Entonces empezamos a darle Como ese ambiente cálido ¿No? Por ahí atrás En la parte superior Hay unos colibríes Ahí los alcanzan a ver ¿Cierto? Inicialmente Los colibríes Sí estaban colgados Pero estaban muy pegados Al techo Entonces por tema Del formato 16-9 Que nos hablé El video Se cortaban mucho Entonces Se les pidió A los hijos De doña Noemí Y también Gratitud para ellos Que Una ayuda impresionante Además son unos seres humanos Bellísimos Y nos ayudaron A bajar ahí Estuvieron súper pendientes En todo el proceso Y bueno Se bajaron ahí Los colibríes Para que entren en cuadro ¿Ya? En la parte izquierda Donde está la entrada La puerta Decidimos aprovechar Esa luz natural ¿Ya? Y entonces La luz natural Pues me está iluminando La parte izquierda De la imagen Del cuerpo Pues de doña Noemí Pero Al lado de la puerta Nosotros decidimos Colocar un reflector De estos pequeñitos Yonimo En los que Lo dirigimos A esa Esa mesita Que ustedes ven Ahí como cafecita Eso era un teclado Como un piano Teclado Bueno no sé mucho De instrumentos Pero lo que hicimos Fue darle una luz cálida ¿Sí? Para que le Le pegue a esa zona Y ese cafecito Se asentuye un poco más Porque estaba quedando Mucho como en sombra ¿Listo? Entonces le dimos Esa luz ahí Atrás de doña Noemí Colocamos una luz violeta ¿Sí? Para poderle dar Ese toque al piso Que ustedes ven Esa nos costó bastante Colocar realmente Esa luz Pero 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 bueno El resultado Fue interesante Porque estábamos Que la elevábamos mucho O que la bajemos Hasta que decidimos Que cuando pegaba En el piso Era como El mejor resultado ¿No? Y tenemos también Otras dos luces A mano derecha Una que está A ras de piso Con un poder muy bajito Que también era Uno de esos reflectores Yongnu Que lo que hacía Era iluminar Los dos acordeones Que se encontraban En el piso ¿Ya? Entonces con eso Iluminábamos esa parte Para evitar que nos quede En oscuro ¿Ya? Y poder lograr la textura Y lo que ustedes Pueden apreciar Acá en mi imagen Y la luz principal Ah, no Y me faltan dos luces También La luz principal Que es En toda la parte derecha Utilizamos una lámpara LED Una SL60 de Godox Con un Octavox Para que suavice la luz Y esta iluminación La pudimos utilizar Gracias al apoyo De un gran amigo Que es Juan Sebastián Quintero Del proyecto Identidad Ahí en la descripción Les dejaré El enlace del canal Para que vean Estos proyectos tan bonitos Que está haciendo A nivel audiovisual Con identidad mariense Muy chévere Y hay una luz Que quisimos aprovechar Que era la luz De ambiente O sea De un bombillo Que había ahí Dentro del cuarto Pues que era un bombillo Que es parte De ese ambiente Como tal Y ahí creo que fue Juanito y el Mario Dijeron Ve y si esa luz Se la lanzamos Directo al pelo Yo buenísimo Les digo Y entonces Ahí pueden ver En la imagen Ahí trepados Ahí trepados Pues arreglando Colocándole un conito Con cartulina negra Para dirigir esa luz Y que le dé Al pelo De Doña Noemi Entonces Si se dan cuenta Tenemos una luz Dos luces Tres luces Cuatro por acá Cinco por acá Seis por allá Siete por allá Ocho luces Tenemos Ocho luces Para Una imagen Interesante Una imagen ya creada Una iluminación O sea Pintamos el escenario Con luz Y ahí va Algo bien importante Que yo quiero compartirles Para quienes hacen video Es muy normal Que encontrase personas Que arrancan De una Hacer video Sin tener principios Y conocimientos De fotografía Creo yo Y pues igual Se abre a debate Pero creo yo Que para poder Hacer un buen video Es importante Conocer La fotografía Ya Conocer los conceptos Básicos De composición De iluminación Porque eso parte De la fotografía El video vino después ¿Ya? Y si tú conoces Bien estos principios De la fotografía Cuando hagas video Vas a poder resolver Muchas cosas A veces me he encontrado Imágenes Por ejemplo De dron Donde El piloto De dron Cree que solo El tiro de cámara Así en picado El vuelo de pájaro Que llaman Ya por ser vuelo de pájaro Es una buena toma Y no es así Realmente una buena imagen Y hablando aquí Del tema de los drones Además de la De la maniobrabilidad Que tú generes Como piloto Con el movimiento De cámara y todo Siempre va a ser importante La luz O sea Fotografía Es fotografía Es pintar con luz ¿Ya? Y ese es un mensaje Que quiero respetuosamente Hacer a quienes A quienes De pronto le apuestan Solo a que Listo Video es Solo el tiro de cámara Eso es parte Pero la iluminación Va a ser primordial Para que ese tiro de cámara Tenga mucha más fuerza Entonces Y lo cuento Es porque Eso fue lo que hicimos acá Nos encontramos Con un escenario Que en términos De iluminación No era bueno ¿Sí? Pero Recurrimos nosotros A iluminación Eso fue cables Por todo lado Ahí ustedes pueden ver En las imágenes Pero logramos Una buena imagen Entonces Y creo Que logramos Un buen resultado Ya ustedes Pues ya lo juzgarán Desde sus pantallas Desde lo que ustedes miraron Pero Sentimos que El trabajo Estuvo interesante Lo hicimos Muy bien Y el resultado Pues salió muy profesional Entonces Es lo que les quería compartir Un poquito Esta experiencia Me gustaría Leerlos En los comentarios De pronto Retroalimentar Que me digan Que les pareció Si lograron ver Las entrevistas Como les pareció La apuesta fotográfica Como les pareció El contenido Porque igual Nada es perfecto Ya Y siempre Toda retroalimentación Que haya Va a ser válida Y siempre la tendremos presente Porque para nosotros Nuestro trabajo Se nutre Con los comentarios Las opiniones La retroalimentación Del público Entonces Es lo que les quería compartir En el capítulo de hoy Espero les haya gustado Y bueno Nos vemos en un próximo capítulo Nuevamente Un feliz año Creo que no Feliz año arrancando Así que tengan Un año abundante Un año maravilloso Un año de buena luz Y sobre todo Cuídense mucho Cuiden su salud Protéjanse Autocuidado Ante todo Y pues en la casita Y solo salir Cuando sea necesario Y si salimos Pues toca ser muy exigentes Con nuestro autocuidado ¿Vale? Entonces una buena luz Para todas y para todos Ya nos vemos ¿Vale? 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 ¿Vale?